El Grupo de San Francisco de Llobego Les damos una cordial bienvenida en esta comunidad Siéntanse como su pueblo Somos de la misma raza Aunque sí, varía un poquito lo que es nuestra lengua Que somos zapotecos, ustedes son tinatecos Pero somos hermanos Y sean bienvenidos, cualquier cosa Aquí el pueblo de San Francisco de Llobego está con ustedes Sean bienvenidos a cada uno de ustedes Viva la banda de Isabel Cajonos Viva el grupo de personas que invitaron esta banda Viva el pueblo de Llobego Viva la Santísima Trinidad Que viva para siempre Viva el pueblo de San Francisco de Llobego Viva el pueblo de San Francisco de Llobego Viva el pueblo de San Francisco de Llobego Consejo de Anciano y el Pueblo General de San Francisco Llobego. Le estamos agradeciendo por la invitación que nos hicieron llegar con esta banda de música San Isidro de Santa Isabel Cajono. Muchas gracias porque esta es la primera vez que estamos, o que vamos a convivir con ustedes en este Pueblo de San Francisco Llobego en honor a la Santísima Trinidad. Y esperemos que todos pasemos con bien. ¡Viva San Francisco Llobego! ¡Viva! ¡Que viva la Santísima Trinidad! ¡Viva! ¡Que viva para siempre! ¡Viva! 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 Y el grupo de voluntarios que radica en diferentes lugares pues son los que se ha hecho posible que la banda de Santa Isabel Cajono esté presente en esta comunidad que nos va a acompañar durante la celebridad del día del 2 al 5 de junio en honor al Santo Patrón. Este, sean bienvenidos en estos días que van a estar en su instancia en esta comunidad. Siéntanse como en casa. Cualquier cosa, cualquier error que se llegase a cometer, pues somos humanos, ¿no? Entendemos y pues que ustedes sepan disculpar. Entonces, siéntanse a gusto estos días que van a estar conviviendo con nosotros en nuestra celebridad. Gracias. 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 Gracias.